Familia Tipical, muy buenos días. La carta que escribí este jueves para Tipical TV se la dirigí a todos los mexicanos realistas. Y como cada jueves les recuerdo, me hagan el gran favor de viralizar este video entre sus familias, sus conocidos y compañeros de trabajo. Mil, mil gracias. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a los mexicanos realistas y entre paréntesis, no a los mexicanos ilusos. Y tengo dos prólogos. El primero, ayer después de oír la respuesta que Andrés le dijo a un periodista que le preguntó sobre la masacre de Antier en Veracruz, No me queda nada más que sentir una mezcla entre repudio y vergüenza de tener un gobernante como él. Gracias a Dios que dentro de un año se va hasta su casa de la chingada. Y vamos al prólogo dos. Amigos jarochos, espero que hayan aprendido su lección con el peor gobernador en la historia de su estado. Ustedes no merecen ser gobernado por basuras. Ustedes merecen vivir mejor. Por favor reflexionen por quién votar para el 2024. Muy bien, ahora sí, vamos con la carta. Estimados mexicanos realistas, Hace tres cartas semanales les platiqué que me fui a meditar al Himalaya con los monjes budistas. A pesar de que Dios y Confucio me medio batearon porque no me creyeron de las barrabasadas de Andrés, encontré confort con los monjes budistas. Estos monjes son de diez. Su estilo de vida no tiene nada que ver con el estilo del mundo occidental. Ellos son vegetarianos y muy sabios. Después que me puse mi toga naranja como ellos, me sentí alrededor de una fogata con unos quince monjes. Ellos no hablaban español y yo no hablaba chino. Pero como son tan sabios, sí me logré explicar. Les comenté un poco del entorno en México y los invité a hacer un ejercicio con la imaginación. Fue un ejercicio de puras preguntas basadas en los cinco años del disque gobierno de Andrés que con mucho gusto les comparto. Empecé preguntándoles las siguientes reflexiones. ¿Se imaginan cómo sería México con vacunas para todos los niños con cáncer? ¿Se imaginan cómo sería México si no hubieran quitado Progresa? ¿Y se imaginan cómo viviríamos si nuestros hijos tuvieran las escuelas de tiempo completo? ¿Y se imaginan cómo serían nuestros hospitales y servicios de salud en lugar de las porquerías detestables de esos lugares? ¿Se imaginan cómo viviríamos sin violencia? ¿Y se imaginan cómo saldríamos a la calle con nuestros hijos y familia sin temor de que nos pase algo? ¿Y se imaginan a nuestro país con un 98% de empleo? ¿Se imaginan los enormes beneficios que tendríamos con más apoyos a los pequeños y medianos empresarios? ¿Y al día de hoy pueden imaginarse cómo sería México con su supernuevo y moderno aeropuerto funcionando al 100%? Aquí les tengo que platicar lo que estaba pasando en mi reunión. No me lo van a creer. Poco a poco se empiezan a levantar los monjes y se van saliendo de la reunión. Al principio creí que iban al baño, pero no regresaban. Total, que en este momento me quedé solamente con seis monjes. Total, no le di importancia y seguí con mis preguntas. ¿Se imaginan cómo estarían nuestros hijos y nietos con un plan educativo del siglo XXI en lugar de la basura que nos quieren imponer? ¿Se imaginan un México con un presidente sin 92 mentiras en cada una de sus mañaneras? Seguía. ¿Se imaginan un país con energía limpia en lugar de la basura de dos bocas? ¿Se imaginan un ecosistema sano en Quintana Roo en lugar del ecosillo a la Riviera Maya? ¿Se imaginan a México con un presidente como Mid o Anaya en lugar de Andrés? En ese momento levanto la cara y ya se habían ido los otros seis monjes. Sigo sin entender qué pasó. Amigos, a Típical esta es la carta de este jueves. Tengan un lindo fin de semana. Sigan disfrutando a Típical TV y nos vemos la próxima semana. Adiós mediante. Muy buen día. Sigan disfrutando a Típical TV.